Super Invítame Te voy a ser experto Yo hace mucho que no juego esto Los bloquear agentes Vamos a ver, que novedades hay Estos son los nuevos, los Gio Gio, que hace este Un accesorio Que sirve como visor de rastreo Capaz de localizar objetos Tras revelarle e identificar Huellas pisadas recientes Ok, ok, interesante Despliega un cristal A prueba de balas Con espejo en dirección En superficies Que pueden romperse y Reforzarse, ok Interesante ese Es bueno saber Para que no me agarren En la distraída Ahora, ¿dónde estás, Trooper? Déjenme lo invito rápido Ya se mandó formalmente La invitación Ya fue enviada Vamos a esperar a que se une El muchacho Y empezar el desmaíz Bueno Lo que se une o no se une Voy rápido al baño No me tardo He tomado mucha agua El día de hoy Ya vengo Ya vengo No me tardo Gracias por ver el video. 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 A ver, ¿qué pedazo de atrapos está menos sucio? 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 ¿Qué pedazo? ¿Qué pedazo de atrapos está menos sucio? Hay uno, cuidado. Bien. Faltan tres. ¿Dónde pueden estar? Oye, Trooper, ¿podrías hacer ahorita una... un canal de... ¿qué se llama...? De chat, para podernos hablar más fácilmente. Buena rola. ¿Qué haces, güey? Último miembro de los enemigos. Vivo. Bien. And I try to myself... What a wonderful world. ¡Súbreme! ¡Recargo! ¿Dónde está? ¿A atrás? Aseguren el contenedor de riesgo biológico. Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. ¡Excelente equipo! Equipo enemigo eliminado por los atacantes. ¡Bien! ¡Bien! What a wonderful world. Qué bonita música. Para matar gente. ¿Con qué me voy? Me voy a ir con Rookies para que todos se equipen porque luego nos van a bajar rápido. Y no está chido. ¿Cómo es este? ¿Cómo es este? Bien, bien, panadero. Siempre tengo panadero, pero no es panadero, nada que ver. ¿Hola? 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 ¡Sobres! ¡Armense, chavos! ¿Qué bonito! ¿Qué bonito cuando ahora todo el mundo agarra sus cositas para curarse? ¿Qué bonito cuando ahora todo el mundo agarra sus cositas para curarse? ¿Una persona por un millón de... ¿Matarías a una persona por un millón de dólares? Hasta por menos, pero gracias. ¿Hay gente que realmente siento que no aporta nada a la sociedad? No sé. Hay peores cosas en la vida que matar a un humano. Sí, pero existe la pastilla del día siguiente, que es casi lo mismo. Venga, vamos. Venga, vamos. ¡La pared está reforzada! ¡Brandon Brun! ¿Cómo estás? ¡Bienvenidos, sí! ¿Cómo no extrañarlos? ¡Pared reforzada! Está conectando pura gente de las viejitas. ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno que estén por aquí todos! Ok, el peor es acá atrás. Ok, no le podemos hacer nada a este vato. Hay un Glass afuera, eh. Del lado izquierdo del avión. Tengan cuidado. Esto me dijo. ¡Hijo de su puta madre! ¡Qué bien mata ese wey! Es que es el Glass. Y se quedó esperándome. Bien hecho. Como buen Glass. ¡A la madre dolió! No se quedó aquí. No se quedó aquí, no lo asfaltado. Y si. No se quedó. Veamos a ver qué. No se quedó. No se quedó. Están, ya os quedé. Cuidado gente Deja el contenedor de riesgo biologico Que los enemigos aseguren el contenedor El otro se clara, está fuera del avión Cuidado El avión izquierdo, ok, tal vez no Mucho lado por mi bueno Fica bueno que el día más dura a todos Cuidado con el Glass No está fuera, es un Glass Ten cuidado Por ahí va a estar Ten mucho cuidado Por ahí va a estar Yo si fuera tú me escondía Neta Claro que con esa música de fondo se mata mucho la intensidad del fondo de música, pero bueno Bien Esa es una verguita Muy bien, muy, muy bien Muy bien, muy bien Todo el odio Esto mejora el Glass Le han mejorado bastantes cosas Vamos ¿Happi? Ok O sea, está bien Tengo que jugar Jugar Rainbow Six con la canción de Happy de fondo Pero, ok Deben localizar el contenedor de riesgo biológico Deben localizar el contenedor de riesgo biológico ¡Gracias John! ¡Gracias John! Están arriba Entre comillas, vamos a ver Encontraron el contenedor de riesgo biológico Bien, está en este lado Encontraron el contenedor de riesgo biológico Un beso Un beso Un beso ¡El enemigo localizado! ¡Segundo planta! ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo estuvo eso? Ah, ok. No lo vi. No lo vi. Definitivamente no lo vi. El equipo confía en ustedes. Me mataron muy rápido. WTF. Allá a la derecha hay uno. ¡Cóbranme! ¡Un recargo! ¡Cóbranme! Está ahí al fondo. ¡Cóbranme! ¡Un recargo! ¡Un recargo! Ahí queda un agente del equipo aliado. Amigo... Este... Compañero... ¡Carnal! ¡Hola! Bueno... Está super AFK el vato. Vamos a meterle pánico al vato. ¿Y a qué más haces? Bueno, esperemos... Esperemos a que... ¿Y si lo votamos? ¿Cómo lo votamos en la partida? Sí. Aliados neutralizados. Ah, sí. Hubiéramos ganado si no era así porque se fue AFK a ese vato. Mira, parece que soy yo el soldadito. Ahí. Ah, va. Con el... Con el Rook. Definitivamente se tira mucho para el Rook. Pandanator. Ese es el nombre de usuario. Pandanator. Me pregunta es... ¿Sigue buscando el pleito de ese vato? Me falta el último DLC de... Me falta el último DLC de... De la... De la Cups 3. Y no los tengo todos. Y no los tengo todos. Uh vaya. ¡Eraza equípense! ¿Por qué está poniendo de moda hacer glas? El tron atacante localizó el contenedor de riesgo biológico ¿Me puede subir un poco la música? Sí, sí puedo Cargador de repuesto Cargador nuevo Ah, me muero Y ahora la garganta muestra acá Me pregunté, ¿dónde está este cumbetil es? Sí, sí, sí ¿Te ayudo o no te ayudo? ¡Fucker! ¡Uf! No pensé que fuera a hacer eso Digo que sí, lo curaré ¿Qué es eso que se vio en la pared? Oh, sí, granadas Ni pedo Otra vez Rook Para que se defiendan No pensé que fuera a burnt No pensé que fuera a burnt No pensé que fuera Aseguren la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico Equípense Pandanator Ah, no hay que hacer leerlo ¿Por qué no me escribes aquí en el chat del... Del directo ¿Me quedé sin batería? ¿Estoy bien ahí o no estuvo marchado? ¿Está bien? ¿Por qué no me escribes aquí? ¿A dónde está? Ah, el easter egg, pues Sería cosa de intentarlo, pero nunca he hecho uno Nunca he hecho un easter egg Ah, fuck, voy andando por el otro lado Nunca he hecho un easter egg de... De ninguno de zombies, nunca Te ayudaría si supieras hacerlo, pero realmente no sé cómo hacerlo Fijé para el otro lado Sinceramente nunca he hecho uno Sería interesante intentar por primera vez Pero realmente nunca he hecho uno Nunca he hecho uno, te juro que no sé cómo se hacen Juego dos zombies por diversión y por... A ver qué tan lejos llego Pero realmente nunca he completado un easter egg Medio sé hacerlos, pero nada más ¡Arriba en el segundo piso, va para allá! Voy bajando por el pajisillo frontal Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, al fondo Ahí está el fondo, pegado a la izquierda de la puerta Estás dando la vuelta Bien, bien, excelente Lo voy a buscar, ahí quédate Le mató al aliado que estaba arriba Está en el mismo pasillo que mataste al enemigo anterior Pero hasta el fondo Ahí, ahí, yo veo, yo veo, yo observo Ahí va, se está asomando Se está asomando Está del lado izquierdo, aguas, se está asomando ¡Bien, equipo! ¡Bien, equipo! ¡La camarita sí funciona, eh! ¡Sí funciona la camarita! ¡Nada mal, nada mal! Bien, bien, equipo Me va a dar cuando estemos en chat Porque así nos podemos ayudar aunque estemos muertos Ok Estuvo muy buena Estuvo muy, muy buena ¡Wow! A ver, habla Bueno Creo que tengo muy abajo el audio del Opciones Volumen de chat de voz Déjame le subo el volumen de chat de voz Para escuchar a los aliados y a los enemigos Estuvo chido, ¿verdad, Trooper? Ahí está Juego Configuración de imagen Controles Se me hace que está bien, ¿sí? Yo creo que ya está bien Estuvo bien, estuvo bien Pues ya le subió el volumen como quiera Y este Estamos en el chat de juego Para que tú me escuches y yo te escuche Y al parecer así nos ayudemos mucho Aunque estemos muertillos Está bien un 310 en 1700 pesos O sea, se hace caro Os Glass Dejo la mejor que le hicieron la glass, creo que está más agradable de usar Esa de trabajar todos los días a las 7 de la mañana se hace que me acostumbre a dormir a la misma hora y despertarme siempre a la misma hora El dron encontró una bomba Wow, eso fue rápido Eso fue muy rápido y este mapa creo que nunca lo he jugado Lazo en 2 Este mapa nunca lo he jugado El dron encontró una bomba Bien equipo Inserción en 10 segundos Inserción en 5 segundos ¿Dónde? El TEDx fue asegurado de nuevo, vayan por la bomba y desármenla A ver, ¿se repítalo? Es que se escuchó mucho la música, perdón ¿Por qué la puse ahí? El TEDx ya no está en nuestras manos El TEDx está en nuestras manos ¡Ah, la madre! Ok Me mató mi aliado Porque me culía No sabía ni qué pedo estaba haciendo, la verdad No Really, really liado Ni pedo Pensé que me estaban atacando a mí Intenté huir Y me atragresé en el disparo de mi aliado Pero está bien, tenemos el TEDx, ¿no? ¿Verdad? Es como Terrible ha desplegado Ok Creo que vamos a ganar No, no lo suelten Enemigo detectado afuera, ¿en serio? Bien, equipo, bien Detectores neutralizados, vencen los atacantes Ok Deja Perú Depresal Pues Y seguire P segments Y Bend Le iting Lo Deja Ok, me llevaré el Rook As always Para que se equipen, gente Please Aseguren la zona Y protejan las bombas Equipen cerrosa Venga, vamos 10 segundos y contando O sea, que hay que adelantarlo O que Estás lejos de una hora, como este pedo O que dije ¿El horario de verano o que Esto tiene que ser Bien 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 Quedan 3 Quedan 2 Buena Buena Muy buen equipo Hasta arriba Bye bye Hay que adelantarlo Oh vaya A ver, hay que ver eso Vamos a ver Y no agarré clase Puedo estar viendo mi Facebook Disculpa equipo Pero pues se me fue la onda Debemos localizar una bomba Vamos pues No traiga esa bomba ¿Por qué soy Tice Island si le hago una canción porno? El dron encontró una bomba Parecía que no lo escucho Pero realmente así me Si me revienta la cabeza Sultai Island Se me hace un grupo demasiado estridente No es que no me gusta el hardcore O el death metal Bueno no, el death metal realmente no me gusta El heavy metal vaya No es que no me gusta el heavy metal Pero el death metal no mames Es demasiado para mi sinceramente Y yo tengo el sedax Ok Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya ganamos. Ya ganamos. ¡Victoria para los atacantes! ¡Como un salé de novato! bem equipo, bien ¡Nada más! ¡Victoria absoluta! ¡El vato de Arbon y todo el pedo! ¡Y uno bien lampiño irá! ¡El Diablo! ¡Nada mal! ¡Suscríbete al canal! Bad Bunny. Ok, este es interesante esta canción. De hecho las partidas están empezando más rápido Pensé que les iba a tardar más en empezar Pero está bien, es bueno que empiecen rápido las partidas Luego es una Muy tediosa, está esperando una partida u otra Me voy a ir con este Acabo de suponer que aquí está todo muy cerrado, muy chiquito Y el de bombas no es de arena Así que así se hace Sí se arma el menequetengue Me está dando sueño gente Me está dando sueño Mañana tengo que ir a trabajar Ah por cierto, mañana quiero ir a antitrabajar El cargador que tenía aquí conectado Ahí está Ocupré este Menos 3 Recuerdo cuando fuimos 40 una vez Lo recuerdo muy bien Pero era cuando estaba de model Black Ops No te duermas, intento no dormir Pero ya me está ganando el sueño Fue una jornada larga de transmisión De videojuegos y todo eso Los que no tenemos todavía la carrera Y tenemos que tener un trabajo de medio tiempo Con el cual podemos pagar la carrera Entonces Yo trabajo todos los días De lunes a domingo Debe usar el dron para localizar una boca Sí, una vez fuimos 40 cuando estaba de model Black Ops Lo más que llegué a hacer Éramos 40 en vivo Pero pues Fue una de las mejores funciones que he hecho hasta ahora Pero pues ahorita ando cansadito ya Ya estuvo Larga la jornada del día de hoy No, me tronó Está en el fuego, es en serio La resolución en 10 segundos El dron encontró una bomba 5 segundos fuera El CEDAX fue recuperado Vayan por la bomba y desármenla Vayanle mientras, yo no creo en esas cosas ¡Suscríbete! 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 ¡No lo vi! ¡Qué agresión! Ok, el vato sabe lo que hace como recluta Hay más streamers, aparte de ello, que hagan locuras y pendejadas como las que yo hago Y que se la pasan hable y hable y quejándose consumir la gente Solo que debes creer en Dios Tristemente para ti, decidí creer en mí mismo Y cambió mucho mi vida Cuando empecé a creer que si quiero que algo suceda, tengo que ponerme yo a hacer que eso suceda Porque si esperas que todo suceda por milagro, es muy difícil que las cosas se den por sí solas Tienes que meterle galleta Tienes que hacer cosas por tu puerta Un tiempo estuve con un grupo formal, así religioso Y vamos todos los días a misa Bueno, los domingos íbamos a misa y todo Y nos íbamos a encuentros religiosos Pero, me terminé dando cuenta que la gente solo busca lucrarse con eso Entonces decidí ser bueno por mi cuenta Y no esperar a que alguien me diga ¡Ah! ¡Tienes que ser bueno! Es como la versión de Santa Claus, pero para adultos Entonces dije Mejor soy bueno y ya El Sedax fue asegurado de nuevo Lo siento Desarme de bomba iniciado ¿Qué fue con ese gasto? Defensores eliminados Victoria para los atacantes Yo soy más de la idea de que si deseas hacer algo Hazlo Siempre y cuando no lastimes a terceros No, no, no Otra vez no soy como recluta Puedo andar pensando en una cosa acá en Facebook Ni pedo Si se hace, si se hace Protejan las bombas Oh, esa fue rápido Localización de la bomba en peligro Prepárense Atención El enemigo encontró una bomba Tengo una respuesta Porque además tenga uno Tien segundos y contando Carga remota Cinco segundos para la inserción Bomba localizada por el enemigo Cargador Cargador No, no me enojo Tranquilo, no me estoy enojando También estáis pasando mi opinión Necesito recargar Necesito recargar Lo vieron Oh, vaya, estuvo difícil Están arriba, vato Buena Yo pensé que fuera caer en esa rampa, pero cayó ¿Qué pedo con esa rola? No, no soy de barrio No soy naco, gracias Ahí estaba Ahí está Ok, eso fue rápido ¿Qué va para ti? Así pasa, en el modo Estuvo bien, estuvo bien Ya no me he puesto a caber las cámaras Se me olvidó Paso de Bad Bunny, sorry Prefiero, no sé, escuchar otra cosa Cuatro babies, en serio Ah, es la respuesta A Maluma ¿Es sexy eso? Debemos localizar una bomba No, es el dron Es un dron aguantado Autónomo Venga, vamos Atención, el dron encontró una bomba Bien, sobrevivimos bastante bien Son solo dos bombas ¿Me mató un aliado, en serio? No, fue un enemigo ¿Cómo se estuvo eso? Ok No Se está moviendo, ¿no? Ok Buena esa Ahí están Ahí, ahí Con una mina de las que revientan paredes Ahí hay uno, a la derecha abajo Bien, nada mal, nada mal Ok Ahí sigue Se bajó, se bajó, se bajó Eso, verga Si lo matas, si lo matas Uy, casi Estuvo cerca, estuvo muy cerca, la verdad Me ves más delgado, ¿tú crees? Mucha gente me está diciendo eso Pero, la verdad, no he hecho dieta Nada más trabajar y estudiar Trabajar y estudiar He trabajado y he estudiado mucho De hecho, tengo un muy buen promedio Tengo un promedio de 90 Y me siento muy orgulloso de eso La verdad, no siempre me considero un buen estudiante Y ahorita tengo un promedio bastante aceptable, la verdad Voy a agarrar a Rook para que se pongan la armadura, ¿eh? Oye, gasté para un premio ¿Cómo estuvo eso? Platícame ¿Gasté para un premio? A ver, déjame checo Relo Armadura No, perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Sorry, 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 sorry Ahí voy, en eso estoy Los atacantes localizaron una bomba Lanzarán un asalto Sin una sentadilla supondré Y lagartijas 10 segundos Pasan 5 segundos Dispositivo puesto Los atacantes localizaron una bomba A ver, a ver Lagartijas Y lagartijas Ahorita ya te debo 20 lagartijas Ok, ahorita Ahorita las haré Ah, la recarga Entró en una zona bajo control enemigo Ah, ni pedo Ni pedo, ni pedo Así pasa Te debo 20 lagartijas De hecho Así que aprovechando que estoy muerto Te las voy a pagar Tango localizado Tango localizado Ahí está en el piso Un poquito sucio Pero ahí está en el piso Así que te debo, veíte las vertigas ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, algo que sí se ve Bueno, yo la pasaba ahí con el trato Ah, que si no me van a estar resbalando Ah, sí, veíte las vertigas que son las que te debo Victoria de los defensores, enemigos eliminados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ay, güey Sin cala Ah, me pasó Ah Es leche ¿Por qué limón nacional? Ya pagué uno Me eché el aceite y apago el otro Me agarro aire ¿Por qué limón nacional? No se ve una mierda Pero bueno, en serio no se ve nada Seguro que no se ve Que estoy sin las vertigas Ah, ah, ah Agarro aire Debe usar el dron Para localizar una bomba Mira, mira, aquí es que sin las ventas En serio El dron encontró una bomba Otras diez Otras diez Últimas diez Últimas diez Ya para Antes de empezar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ay, güey Efectivamente, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy Ya no más Sí, pero definitivamente En los brazos no son tan buenos Soy más de pierna que de brazo yo Ah, sí, me voy a ir a dar con mal Uff Pues pongámoslo Oh, fuck Madreta se haces, pero no me fue que lo pusiera ¿Qué yo creer? Mal pedo Coincidió Que volteó cuando la puse Me duelen las tetas, ahora sí Derrotado a Dolorosa Lo siento Me distraje con las lagartijas Ay, me bofeé haciendo lagartijas ¿Qué pedo? Ups, judío Seis, en serio Está bien, está bien Yo en League of Legends me llamo el norteño, así que Ni pedo Mis regacitos me duelen también ahorita, los siento bien inflamaditos Pero ya pagué las lagartijas que debía Las 20 lagartijas que debía Déjame ver si puedo configurar el otro juego y empezar a practicar en lo que se carga la siguiente partida Que ya empezó What the fuck, estoy rápido Me agrada, de verdad, sinceramente que estoy así de rápido Bueno Por mientras, en lo que se carga eso Configuración Está bien, está bien, está bien Este Juegos Spader Spader No No sé qué hice Juegos Me duelen los brazos Me están temblando los brazos Hace mucho que no hice lagartijas Tengo que cuidarme más Tengo que cuidarme más, definitivamente ¿Qué pedo? ¿Por qué pasa eso? Juegos Spader Ya me está fallando el micrófono Digo, el micrófono El ratón De la computadora también ya me está fallando Y eso no está chido Abrir Aceptar Arriba Abajo Izquierda Derecha Archivo Guardar ¿Cómo? Guardar Sobrescribir Bien, ya está Bueno, bueno Se está tratando un poco Pero bueno Tengo tiempo de practicar acá Me gustaría que pudieran ver Lo que estoy practicando Pero No puedo transmitir desde la computadora Para que me puedan ver Pero Pero Eso no implica que no pueda divertirme Y que ustedes Ya me aburrí también Estoy aburrido Estoy esperando que empiecen nada más la partida De hecho Esto es con lo que estoy entrenando ahorita No sé si lo puedan ver Esta es mi Mi joya Con la que estoy entrenando ahorita Marca Reiser No se nota No se nota Pero Si es la mamada Es La mamada Para jugar juegos de arcade Y este que estoy jugando El Ragnarok para el offline Es un arcade Muy divertido Así no se sobrepone el audio Que probablemente se va a hacer Ahí está Problema Se podrá hacer eso A ver Déjame revisar algo Antes de continuar Bueno Aquello que se carga Va a estar bien super Pero tengo que revisar algo A ver si se carga Ni meras Ni mergas Güey Está demorando Esto Juego La última Ok 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 Ya Ya empezó Al parecer Según no me equivoco Yo tengo la USB USB Lina Blackmail Para el offline Tengo La bata A ver Copiar Abrir ubicación del archivo Pegar No Necesito de esta data Necesito Save data Skip Vamos a ver Pasa Copiar Pegar Reemplazar los archivos En el destino Vamos a ver Que pasa Espero no quedarla Continuar Espero no quedarla Si todo funciona bien Habré podido rescatar Toda la información De todo lo que estoy jugando En los últimos meses Y eso estaría con madre Vamos a ver Que pasa Ya se fue Ya te vas Se nos fue Nuestro Pandanator Ni pedo Yo también creo que se me hace que yo voy a jugar la última Y me paso otra vez a que los últimos Black Ops O Al Overwatch Una cosa por el estilo A ver A ver Arriba Abajo Izquierda Derecha 3, 4 Start Ok 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 Vamos a ver si cambió De acuerdo Tantos jugadores Si Se salvó Toda la información está aquí Bueno Casi toda No No Con eso se lo pasé Ok Bastante información se salvó Eso es bueno Está con este Si no me equivoco El mercader Que se llamaba 69 No pregunten ¿Por qué? Pero supongo que sí se lo imaginan Déjenme derramar rápido Limpio el tablero Porque lo siento muy mojado No sé por qué No Quería que yo Muy polvoso Ya está limpiecito Ahora sí Ya tardó mucho Este pedo ¿Qué dicen gente? ¿Me regreso al Call of Duty? ¿O ya le paro por hoy? ¿Qué dicen Raza? Yo quiero jugar Yo quiero jugar Black Ops Tengo uno que dice Que quiere jugar Black Ops Call of Duty Call of Duty Shadow ¿Qué dices? Trooper ¿Qué dices? ¿Regreso al Call of Duty? Voy a regreso al Overwatch Vamos al Overwatch Vamos al Overwatch Miren como ya jugué Call of Duty toda la mañana Es que quiero seguir jugando Ya estaba sacando Ya no me faltaba los camuflajes de una pistola Veamos Hagamos esto Voy a tirar un volado Yo juego contigo perro Pero mira Mejor que nos Tú también tienes que Call of Duty ¿No? Mejor jugamos Call of Duty Y Se nos unen todos los que están aquí en el chat Para que seamos todo el team rata Completito De nuevo Y una vez más Trolleando Infinitamente A toda la gente Que quiere jugar de manera decente Bueno No me tardo Voy a cambiar de juego otra vez Este Y Pues nada Voy y vengo No me tardo mucho Así que Voy a detener el Steam En un momento Ya regreso ¡Gracias! ¡Gracias!